La Confederación de Colegios Privados le envió una carta a la ministra de Educación en la que pide orientación sobre la posibilidad de crear una cátedra de género en los planteles educativos. Liz Jurado está con la presidenta de la Confederación de Colegios Privados, la señora Marta Janet Castillo. Liz, adelante con toda la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues lo que están pidiendo los colegios privados a la ministra Gina Paró y son herramientas para instaurar el tema del género dentro de las aulas. Espero que sea la presidenta de la Confederación quien nos cuente. Bueno, muy buenas noches. Básicamente lo que le estamos pidiendo a la ministra de Educación es que se establezca una mesa en la que puedan participar los rectores, los padres de familia, los colegios religiosos y los colegios laicos y podamos abordar este tema y no se deje a las instituciones solas enfrentando este tipo de situaciones y cuando se presenta esto entonces todo se viene encima y el colegio en este momento se siente entre la espada y la pared. Es importante que todos entendamos que debemos cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra cultura, aceptar que hay una diferencia y empezar a pensar cómo lo vamos a abordar para que esto no se vaya a generar en un conflicto o en una deserción escolar porque los padres de familia no aceptan la diferencia que hay entre los compañeros de sus hijos. Doctora, ¿están o no preparados los colegios para asumir la diversidad en las aulas? No, definitivamente considero que no estamos preparados. Lo que le acaba de pasar al Colegio Castillo del Norte es una situación muy difícil. Ellos deben sentir que nosotros los tenemos que apoyar, que ellos no están solos. Esto le puede pasar a cualquier institución educativa, puede pasar en cualquier hogar y por eso es mejor. Para no tener que lamentar más hechos como este, prepararnos todos de la mano con el apoyo, no solamente del Ministerio, de las Secretarías de Educación, sino también de los medios de comunicación. Muchas gracias, pues esta es la información. Por el momento seguimos atentos. Liz Jurado, CMI.